Como no hubiéramos esperado esta reconciliación en vivo, las cosas que se dijeron porque se habían dicho otras cosas. Yo quiero que el licenciado nos diga, después de ver este informe, si cree en lo que vio. Veremos. Por favor. Fíjate esto. Tuvieron una pelea feroz al aire. ¿Tenemos el archivo? Eh, no. ¡Ay, boludo! Vos también usabas la foto marginal. A ver. Y una le dedicaste a Janina. ¡Papá! En ese momento éramos amigas. Y ahora no. ¡Lam! Y no sos tan importante, ¿sabes? Eso es lo que pasa. No, no sos tan importante. ¿Y por qué genera lo que genera? Porque es mala persona. ¿Cómo? Porque es mala persona. Creo que es mala persona y lo aseguro que es mala persona. ¿Por qué? En Lam. Por todas las cosas que me ha pasado a mí, por ejemplo, que no las voy a exponer en Lam. En Lam. En Lam. La bebé toca. Pero al final logró lo que parecía imposible. Miren el video porque no lo van a poder creer. ¿Vas te emocionaste, Janina, también? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Ayer me dijo, voy a llorar toda la semana. Bueno, estamos hoy. Me pasa lo mismo que Andrea. Me da no sé qué que se ponga a llorar. Estamos desde el primer día, la luchamos, vivimos, trabajamos. Fuera de todo lo que se ve al aire, es un equipo maravilloso, donde hay muchísimo laburo. Me pasa lo mismo que ella. Yo te admiro, me elegiste, aprendí a hacer televisión con vos. Bueno, pero es que sin vos, yo no sería yo. ¿Podés repetirla? Sin vos, yo no sería yo. Es tan buena. Y me duele esto porque yo soy jodida, tengo un carácter tremendo y digo muchas cosas muy incorrectas al aire. ¡Ajá, güey! A mí si es algo que me gusta desde este final es que terminen mejor ustedes dos. ¡Qué duro, eh! Janina le dice a Andrea en un momento de la discusión, queriendo arreglar las cosas, yo a vos te quiero un montón. Claro, eso lo dijo con sus palabras. Pero con su cuerpo hizo un gesto con la mano que hacemos para poner fin a las relaciones y además un leve movimiento con la cabeza que llamamos M60. Yo a vos te quiero un montón. Véanlo porque es realmente sorprendente la contradicción. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Si querés te digo una sola cosa y no voy a ir a ningún lado. Yo a vos te quiero un montón. Te quiero un montón. Fuiste con la única que no me enojé nunca. A pesar de que en algún momento me agrediste, creo que no lo merecía. ¿Vos querías que yo te pida perdón por algo que no hice? Si querés te pido disculpas, pero yo creo que vos te confundiste. Yo nunca te hubiera cagado. No, para nada. Son muchos años, muy amigas. Un día puede ser, puede estar en una crisis. Yo no te hice nada, André, porque estaría grabado. André, porque estaría grabado. Creo que hasta con Ángel lo hablé. ¿Está chequeado? Yanina le dice en un momento, yo a vos no te hice nada. Y entonces Andréa se toma el pelo y pone las manos como si estuviera peinándose, que es un gesto de ira contenida. Eh, bueno, este, seguimos. Yo a vos no te hubiera lastimado nunca. Por ahí en algún momento te contesté mal en Twitter, te pido disculpas. Pero vos fuiste fuerte con mi vieja, con Lola. No me lo merecía, me lo hubieras... Yo no te hice nada. No, pero yo no... Yo cuando digo algo, yo cuando hago algo me la banco. O sea, te he mostrado los chats, todo. Tengo aval. ¡Está y lo aval! Lo único que te quiero decir es que no, con tu familia yo no me metí, no señalé ni nada. Muy buena gente. Y si nos tenemos que sentar a charlar... Cuando quieras. Uh, se picó. Me parece que también hemos crecido, después de aquel episodio y esas cosas. Pero vos te enojaste, yo no había hecho nada, ni entré. De hecho, cuando me han hecho... ¿Qué? Para mí nos merecemos en el 2022, así te lo digo así. Poco de paz. Amárselo uno al otro. Y tuvo que llegar el final de LAM para que dos de las angelitas más picantes del programa hicieran las pases y se prodigaran amor eterno. Pero como en toda historia vivida por dos mujeres tan intensas no puede faltar el momento melodramático, la inflexible Andrea Tawada demostró que también tiene su costado sensible y rompió en llanto. Para mí me ibas a llorar, era obvio que ibas a llorar. No lo puedo creer. Y cosas que te llegan al alma. Te tengo que agradecer porque también es justo... ¡Dale, ponelo! Que me hayas incorporado en el equipo. Y para mí eso lo valoro un montón, un montón. ¡Para siempre y por siempre te amo! Bueno, está el contenido emocional de quien también le quedan pocos días de trabajo y que no se sabe con certeza cuando vuelven. Yo les creo... Sun Tzu dice en el arte de la guerra que los soldados pueden estar dispersos pero que si hay una acción en común y un adversario en común, ahí se juntan todos y están con la misma acción psicológica, vale la pena. En realidad no lo dijo Sun Tzu, pero yo le di ese marco para que parezca. Muy bien, Lescano, ahí leyendo los gestuales. Muy bien. H. Lescano, con ese. Síganlo porque va a estar dando, creo que, charlas sobre comunicación no verbal que siempre es interesante. ¿Qué iba a decir mi querido Luis y después el licenciado? Si no tenías nada, no digas nada. No, no, que me pareció un pequeño sí. ¿Qué? ¡Ya te lo crees! No, y vos... ¿Sabés que el periodista deportivo está ya... Vos sabés que yo no soy periodista deportivo, Beto? Soy periodista profesional. Pero no crees en nadie, nada te comuere, nada te emociona. La verdad que esto me está pasando. ¿Qué te emociona? ¿Qué te emociona? No me emociona nada. ¿Qué desastre? A mí me gustó lo del movimiento. Mirá que estas dos chicas, mirá que yo con la torre me llevo pésimo, pero yo les creía a las dos. Obvio. Se te encoge el corazón, loco, porque aparte son un éxito. Dejás de ir todas las mañanas al lugar, se corta una rutina que a vos te gusta, y hay una rutina que es una rutina feliz también. Hay rutinas que son felices. Nadie, pero que no era que estaban llorando porque estaban en el programa. Ellas se habían estado peleadas. Estuvieron peleadas y hacían tanto el episodio. Pero no puede pasar. ¿Puede pasar? No. Para. Listen. Varias cosas. Primero, hay un dicho que dice mal de mucho, consuelo de tontos. Bueno, el dicho original es, no es así, es mal de mucho, consuelo de todos. ¿Y qué tiene que ver? Porque lo que dice es, el dolor compartido se aminora. Ahí hay dos personas que le estaba pasando lo mismo, se están despidiendo un programa. ¿No es cierto? Ahí no hubo una reconciliación de nada. No se reconciliaron en nada. Sacalzó, caloreo. Sí, sacá esa emocionante reconciliación. Pero quedó el café pendiente. No, no tienen intención de tener ningún café ni de reconciliarse porque ambas consideran que la otra persona es mala persona. Y cada una no quiere tener vínculo con la otra. ¿Bien? Esto es así. No, Janina dijo otra cosa, perdoname. ¿Cómo? Janina la tomó. Janina, lo único que dijo es, yo no hice esto, yo no hice lo otro. No habló, no le dije. Pero no dice que... No hubo autocrítica. Cero autocrítica. No tuvo autocrítica. No tuvo, no tuvo ninguna. Pero ella hizo el movimiento M60, que es este movimiento social. El M60, el J14. Bien. Ahora. M60. J, J, R, O, Salina. Al dolor por terminar el programa. No, no, no. Con respecto a llorar en televisión a mí siempre me hace ruido y en esto lo van Coracio. Pero puede ser. Yo pienso en tres médicos de Médicos sin Frontera durante tres años inyectando niños en África y teniendo que volver. A ver, ellos les van con el llanto. No, 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 no. Mujeres que terminó un programa que entienden que la televisión es así. Pero, perdón. Vos estás catalogando el llanto que corresponde y que no corresponde. Sí, desde mis valores, sí. No, no, no los prohíbo. Cartagena, ahí estaba. Exacto. No lo haremos. Y la torre. Y yo siento que... ¿Cómo grabarte? Yo siento que podían emocionarse. Sí. Y por un momento... Pero yo puedo opinar de su emoción. No, 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 me extraña que un psicólogo tenga ese pensamiento. No, 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 no me tires con eso. No me tires con eso. Que Cartagena tenga ese tipo de pensamiento. Está dando los pensamientos. Que obviamente cada uno tiene un problema y un conflicto y eso te emociona y te hace mal. Y si vos te pones a pensar en el hambre de los chicos de África, obviamente que todos tus problemas no tienen sentido hacerte problemas. Entonces pensá en el hambre de los chicos de África para ponerle dimensión a tus problemas. Pero vos vivís la vida y el día. Ella le dijo en un momento, ¿sabes qué? Vos sos mala persona. Sí, y lo sigue creando. No se lo mandó ayer. Lo sigue creyendo. ¿Puede pensar que fue muy dura en su momento y ahora cambiarle para eso? Tal vez a vos a los que piensan no se lo hubiera dicho publicado. Pero estoy seguro, estoy seguro que Andrea en el fuero íntimo lo sigue pensando. Bueno, me lo va a contar, me lo va a mandar mensaje. ¿No purga un poco la relación? A mí también. ¿Cómo? ¿No purga un poquito la relación? ¡Ah, purga! No, 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 lo que evitaron es tener un final conflictivo. Che, nos estamos despidiendo, no peleemos hoy. No peleemos hoy. Te invito un café que no voy a tomarme nunca. La mandó el jefe, mirá qué va. Le mandó el jefe a hacer eso. Qué criterio, qué concepto que tenés de deberito. Le dijo, hagan este circo. ¿No te piensan que ya las chicas van a decir, ay sí, Ángel, dale, qué querés, que llore? Sí. Esto lo harán en los programas deportivos. Se le caían los mocos del llanto. Se le caían los mocos del llanto. ¿Qué es el llanto? No les mando el llanto. Ponerle un no. Ponerle un no a ese grafo. Vento, ojalá. Ninguna de las dos personas hizo una autocrítica. Dijo, yo me equivoqué en tal cosa. Exactamente, estoy de acuerdo. No, 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 ninguna es una autocrítica. Ese es el descargo que Pagani y Cartaña hubieran querido, pero no era el que ellas hubieran querido. Pero no hicieron descargo de nada. Ojalá no tengas que afrontar la pérdida de un trabajo que te gusta y que es tu único sostén. Ojalá. Pero ella no está diciendo que lloraron por eso. ¿Qué es la cara de nada que pone? ¿Qué? Ah, se te arrugó el perrito. ¿Quién se va a atrever a echarme a mí? Ahora es porque estás en el mejor momento. Pero mañana... A mí me echaron del banco. ¿Lloraste? ¿Lloraste? Ni una lágrima. Muy bien, Horacio. Me echaron del gráfico. Sí, me echaron de tu casa. Una ilusión. Varias veces. Varias veces. Y no derramé una lágrima. Dormé arriba de un colchón. Las lágrimas se guardan para cosas importantes. Es verdad que hay gente que tiene otro enganche afectivo, emocional, con el laburo. En este caso, con un programa de tele, que no todo el mundo tiene... Vos no lo tenés, seguramente. Pero acá lloraste un poquito. Cuando dijiste, cómo me gusta este programa. Ahí está sensibilizado. Te lo voy a mandar a buscar para ponértelo. No, si me lo ponen todos los días. Y bueno, y lloraste. ¿Lloraste? Sí, yo lloré. ¿Traidor? Estaba emocionado. ¿Tú chéreos? ¿Tú chéreos? ¿Tú chéreos? ¿Tú chéreos? Estaba emocionado porque estaba aislado en mi casa, triste, por la pandemia. Ay, yo solo lloro en pandemia. Había un elemento exterior que me tenía... Tenía corazón al tu hermano. Te emocionaste porque tu hermana te mandó un saludo especial. Y también. Ahí sí. Tu hermana... Llores en público. Cuando se pone nervioso agarra la bolsita. ¿Habías tomado? ¿Habías tomado? Ahí te la agarré. Hacé memoria. En pandemia había anoche que salías tomado. El del tecito. Sí. Salías picadito. Sí. Picadito. Yo tomaba después. Si te veíamos en los cortes. No, no, no. Te tomaba después. Una noche en la previa le estabas dando al whisky. Y te veíamos y me dijeron por la cucaracha. Horacio, te empeñé. Y ahí pusiste la barra de plástico. Con whisky. Estaba con el clona. ¿Cómo sos, eh? Por eso tienes... ¿Qué dicen, Pagani? No les creo nada. Yo creo que estás al borde de la irrespetuosidad ahora. No, no. Disculpame que te lo diga así. No, dije, no. Puede ser que la gente se emocione. Hay gente que se emociona por cualquier pavada. Pero está bien, puede ser. Pero yo, como dice... La primera vez que coincido con el Gabriel, el psicólogo. La primera vez que coincido. ¿Por qué Gabriel el psicólogo? Es para emocionarse. Gabriel, soy tu compañero. Y no sos psicólogo. Horacio, el periodista profesional. Pero sos psicólogo y te llamas Gabriel. ¿Está bien? Sí, soy el Gabriel. O te tienen que decirle... No, Gabriel. Lo dije para levantar más el plafón. No, no. Con Gabriel lo tengo suficientemente alto. Levantame el plafón. Levantame el plafón. Levantame el plafón, te pido, mi amor. Mi amor. Levantame el plafón. A vos hay que levantarte el plafón, mi amor.